Un tema que ahorita está de moda o un tema que se pone de moda cuando está el temporal de lluvias es la reforestación. Es un tiempo en que diferentes agrupaciones y asociaciones empiezan a reforestar o buscan plantar árboles en diferentes zonas para quitar los daños que surgen con el paso de los meses de estiaje o con el paso de los años en que las personas usan los diferentes terrenos o cerros para diferentes tareas. Le comento acerca de este tema en torno a lo que es la deforestación. Se da por diferentes situaciones y más en Jalisco. Es por los árboles que se usan para expansión agrícola, los que se quitan y esto porque está buscándose que se plante más agave, que se plante más maíz y por eso están deforestando. Por el incremento de la mancha urbana o el desarrollo urbano es otro tema por el cual se quitan árboles. Los incendios forestales o incendios que se dan en el campo son los que acaban con muchas zonas de árboles. La tala de árboles es otra forma que se da en diferentes cerros y zonas aquí del estado de Jalisco. Y en cuanto a las consecuencias de la deforestación, en la pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, ese tema se da por la tala de árboles, además por el cambio de lo que es la plantación de diferentes productos, ante ellos el agave, así como la escasez de agua. Jalisco está teniendo problemas de abasto de agua en diferentes zonas y por eso está deforestandose. Ha habido campañas de reforestación, como le digo, pero hasta el momento no es tanto lo que se ha logrado reforestar, a pesar de lo que está dándose en el estado de mejorar la cantidad de árboles que se tienen. Así que la problemática es grande. Se están acabando zonas arboladas en varias partes, aunque ha habido lucha constante y se han plantado árboles, hasta el momento se busca que se haga más, porque recordemos, las ciudades se incrementan, los cambios de uso de suelo, digamos, de tener un bosque a poner agave u otro tipo de plantas, así también como el crecimiento agrícola, ya sea para el ganado u otro tipo de uso, va acabando con los árboles. La reforestación se da, pero en ocasiones es mucho menos la cantidad de árboles que se plantan a la que se está plantando o se reforesta. Por eso es importante la vigilancia gubernamental para que se dé una reforestación, para que haya más agua, para que haya menos escasez y sobre todo para seguir cuidando el medio ambiente. Esta fue la información con imágenes de Juan García para CNT Basilio Gutiérrez.